... Muy buenas a todos y a todas, más a todas que a todos, hay más. Somos Ingenio Triana, él es Manuel, Álvaro y yo soy Rafa y vamos a intentar explicaros un poco y adentraros en el mundo de las plantas medicinales. No somos expertos, somos aficionados, pero todo lo que hacemos intentamos difundirlo para que todo el mundo lo conozca. Antes de empezar un poquito, voy a explicaros qué es lo que somos como organización, como grupo de trabajo y qué es lo que hacemos. Nosotros somos un grupo de trabajo que hace un tiempo nos reunimos y empezamos a trabajar juntos para desarrollar técnicas y conocimientos que poco a poco nos fueran acercando a la autosuficiencia y a la sostenibilidad. Para ello, os voy a explicar un poquito cuál es nuestro método de trabajo, cuáles son las categorías en las que organizamos nuestros proyectos. Pasa, por favor. Nosotros todos los proyectos organizamos en tres categorías o en tres temáticas para que más o menos entendáis y nos volváis locos desde el principio. Por un lado, organizamos proyectos orientados en tecnología terrestre, que son proyectos que tienen que ver con la naturaleza, con el campo, con el cultivo, como son las plantas medicinales. Por otro lado, tenemos proyectos de tecnología eléctrica, que son proyectos eléctricos y electrónicos que poco a poco nos van ayudando a automatizar tareas que son bastante complejas. Y por último, tecnología social, que es todo lo que tiene que ver con la sociedad. Por ejemplo, este taller que estamos organizando hoy. Esto fue una anécdota porque cuando empezamos a trabajar juntos, nos encontrábamos los tres, como podéis encontrar algunos de vosotros o no, sin saber qué hacer, pero teníamos muchas inquietudes de cómo empezar a hacer algo. Y entonces vimos un motorcito de Leonardo da Vinci, que supuestamente representa el movimiento perpetuo, y nosotros dijimos, vamos a intentarlo. Cuando lo intentamos, evidentemente no conseguimos nada. Y nos dimos cuenta de que nos teníamos que poner a trabajar un poco más serio. Entonces, de ahí nació Ingenio Triana, y nosotros principalmente lo que hacemos es seleccionamos un proyecto, como por ejemplo pueden ser las plantas medicinales, lo desarrollamos, documentamos todo, o sea, investigamos en internet, mucha gente de los pueblos, sobre todo mucha información de gente anciana de los pueblos, nos han transmitido mucha información sobre plantas medicinales. Cuando estamos desarrollando el proyecto, vamos adquiriendo plantas, y todo lo que vamos haciendo lo vamos documentando, con el fin final de poder difundirlo, y a través de nuestro conocimiento y este conocimiento que vamos agrupando, acercar a las personas a que puedan resolver sus necesidades, pues en la medida de lo posible. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros siempre los proyectos lo investigamos con tres fases. Primero, una parte teórica, que vamos cogiendo información, tanto de internet, de personas, compramos libros, etc. Cuando tenemos suficiente información, como para empezar, y nos atrevemos a empezar, empezamos con el desarrollo, por ejemplo, con las plantas medicinales, pues fuimos comprando semillas y plantas, hasta como ahora que tenemos unas 55 especies de plantas medicinales diferentes, y, paralelamente, que tenemos las plantas y las vamos cuidando, analizando y probando, pues vamos documentando todos los resultados, de tal manera que al final podamos difundirlo, tanto en nuestra página web, gratuitamente, como en conferencias como esta. Voy a contar un poquito algunos de los proyectos que más estamos utilizando últimamente y que más hemos desarrollado. Esta es la impresora 3D. Nosotros empezamos construyendo una impresora 3D y, poquito a poco, hemos alcanzado a crear todo lo que necesita una persona para, a través de nuestra página web, poder construirse una. Documentamos todo en internet. Y para que veáis, si no sabéis lo que es una impresora 3D, cosas útiles que pueden servir, por ejemplo, nosotros tenemos un invernadero y, para unir plástico y plástico, siempre existen técnicas de grapas y tal, que no suelen ser baratas, pues nosotros, con la impresora, pues nos fabricamos todas las grapas del invernadero. Todo lo hacemos a través del diseño 3D. No sé si estáis familiarizados con él, pero el diseño 3D es una técnica que nos permite, por ejemplo, en este caso, nos permitió ayudar a unas personas a reestructurar un edificio que tenía 300 años de antigüedad y muchas de las estrellas que estaban de adorno en el techo habían desaparecido. Entonces, había que hacer réplicas para poder recuperar todo lo que había. También con el escáner 3D, a través de la Kinex de la Kipbox, que algunos la conoceréis, que es un objeto que vale unos 30 euros en segunda mano, pues hemos conseguido escanear cualquier objeto real que después, a través de la impresora 3D, podemos replicar. Este es un prototipo de motor de energía libre. Se llama el motor Bedini y estamos haciendo el prototipo y si las cosas salen como creemos que pueden salir, con una batería se podrían llegar a recargar 3. Está todavía en fase de estudio. Este es nuestro germinador automático, que con un tupper comprado en tiendas de un chino y poco más, hemos conseguido un germinador que con poco esfuerzo te controla la temperatura y humedad necesario para poder germinar cualquier tipo de planta o poder replicar planta. Y este es nuestro invernadero, que recientemente lo hemos construido. Por cierto, aguantado la ciclogénesis de estos días, estamos muy contentos. Y lo hemos construido con la estructura reciclada y el plástico reciclado de otros años. Así que es asequible para cualquier persona que quiera introducirse en este mundo. Antes de continuar, os tengo que decir un par de cositas. Si me estáis viendo con un micrófono en la mano, no es que nos suene y esté roto, sino que estamos documentando esto para después subirlo a internet. Y por la asistencia y venir, te mostraré un detallito y al final de todo, os vamos a regalar un ejemplar de algunas plantitas medicinales que traemos para vosotros. Y sin más dilación, os dejo con Manuel y con Álvaro que os van a adentrar en el mundo de las plantas medicinales. Esta parte es un poco complicada porque la verdad es que no soy historiador. Yo me he metido en el mundo de las plantas medicinales porque me atraía la idea de no necesitar un fármaco el día de mañana, sino simplemente ir a la planta, utilizarla y poder usarla para mí. Entonces, tenemos que hablar de quiénes son las personas que antes de nosotros pensaron lo mismo. Desde el 5000 a.C., en la dinastía pensado en China, ya se escribía sobre plantas medicinales en los registros médicos. Después tenemos el papiro de Heber, que viene del 1500 a.C., de Egipto. Después está el Hipócrates, desde el siglo V a.C., de Hipócrates, que era un gran médico. El dioscorides árabe, que este es del siglo V d.C., aquí encontrado en Andalucía. Y el bademecum, que sería como un registro de todo lo que aglutina una ciencia, el conocimiento científico. Entonces, la farmacéutica, a día de hoy, tiene un bademecum sobre fármacos y plantas medicinales, en el que podríamos nosotros consultar algún día si necesitáramos. Transmisión de la información. Nosotros estamos transmitiendo la información de qué son las plantas medicinales y cómo ha sido para nosotros la experiencia de estas plantas. Lo hacemos a través de la palabra hablada, que sería el que más confianza transmite. Si yo te digo, esta plantita va muy bien para esto, pues esa plantita va a ser la leche. Si te lo dice una persona, que te dice, ¡Uh, pues yo no sé si esta planta... Ya es, dices tú, bueno, pues yo no sé si me echármela. Entonces, poquito a poco, con la palabra hablada, podemos ganar confianza y podemos ir preguntando a las señores mayores. Bueno, nosotros al principio del todo les fuimos preguntando, imagínate un pueblo cerrado, cerrado ahí de Andalucía, que tú le decías, tú como le voy a preguntar a esta mujer, ¿Plantas medicinales? Pues yo tengo una aquí para nada, ¿qué? Yo tengo una para nada. Entonces, poquito a poco, pues la gente se va abriendo y vamos incluso recuperando la información de los pueblos de Andalucía. La palabra escrita es la palabra más fiable, es la más segura. ¿Por qué? Porque una persona puede acordarse de un principio de esa planta, pero puede no acordarse de un efecto adverso, puede acordarse, puede saber que esa planta sirve para una cosa, pero no para otra, y tienes una planta en tu casa que sirve para el resfriado y tú no lo sabes, y tú allí... Pues, coño, ¿sabes? La tienes al lado. Podrías utilizarla, sin embargo, no las utilizamos. Y las imágenes, que es la conexión entre la información hablada y el encontrar esa planta, porque es complicado encontrar las plantas. No es fácil saber si la planta que estás cogiendo es o no es la que tú necesitas o es si es o no es la que tú estás buscando. Así que, nosotros os recomendamos la experiencia. La experiencia es mirar las plantas, tocar las plantas, olerlas, verlas, ver cómo se comportan, estudiarlas, y un poquito a poco y familiarizándonos con ellas. Ahora, en cuanto empezamos a hablar de plantas, vais a escuchar un montón de nombres raros, 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 pero si sabéis 10 nombres, el aprender dos más es más fácil. Esto es como hablar en español o hablar en otro idioma. Si sabéis 50, en cuantos digan una planta la vais a relacionar con otra, vais a relacionar con otra y vais a decir, esta planta, ya sé cuál es, está en aquello. ¿Seguimos? Entonces, esta parte es importante también, el uso de la información. Ya sabemos sobre plantas medicinales, lo podemos usar para bien, alguien viene, oh, que me duele, que no sé qué, venga, pues yo tengo un gataplasma aquí, pum, y la persona ha curado para casa. Para mal. Se puede hacer mucho daño con las plantas, hay plantas tóxicas, hay plantas que pican mucho, hay plantas que, sobre todo las que pican, y otras personas que pican, ortigas, guindillas, se puede, está una persona durmiendo por si no se ve muy bien. Y, no, el fin de la historia es, pues tú sabes. Y, inconscientemente, inconscientemente es el más peligroso de todos. Todo el mundo usa plantas medicinales, pero mucha gente no sabe la potencialidad de esas plantas. Entonces, si no estáis seguros, no la recomendéis. Usadla primero. Tomad experiencia con ella y poco a poco ir tomando conciencia hasta que el día que lo podáis usar para bien o para mal. Pero, inconscientemente, cuidado, porque no vale solamente decir creo que esta planta es para eso, tómesela. Porque esa persona puede que se la tome y si se la toma, pues puede que no lo siente muy bien. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. A ver, esta parte es bonita. Tendencia, actualidad y futuro según ingenio. De todo es sabido, frases como el cambio climático, desertificación, explotación de la tierra, de sus consumos. Vamos en una línea de tendencia. Nosotros estamos intentando, yendo en la misma línea, redireccionarla en beneficio de todos nosotros. ¿Cómo lo pretendemos? A través de la repoblación y a través del cultivo de plantas y conocimiento de esa especie que es esencial para nuestra supervivencia. ¿Cómo lo queremos hacer? A través del compartir. Wiki son proyectos que se pueden subir a internet y podéis poco a poco ir subiendo información, otras personas más subiendo información hasta que la biblioteca se hace cada vez más grande. Y esto nos va a beneficiar tanto a vosotros el día de mañana como a nosotros. Será la universidad del futuro. Y nosotros, la nueva innovación, queremos utilizar la electrónica y la automatización para regular sistemas automáticos, por ejemplo, invernaderos, casas, cualquier sitio donde tú puedas cultivar una planta para tener plantas de muchos sitios del mundo y que existan, no supongan una inversión muy alta. Esta parte vale 20 euros y la inversión de un invernadero completo podría ser de unos 300 euros. Y automatizar un invernadero de 150 metros cuadrados a día de hoy no sale eso en la calle. Entonces, poco a poco vamos avanzando. Y aquí tenemos al señorito Fukuoka. Fukuoka es mi ídolo. ¿Por qué? Porque dice que lo que mejor se puede hacer es no hacer nada. ¿Cómo lo hace? Es un tipo de sistema de cultivo que se basa en respetar e incluso potenciar los ciclos naturales de manera que esto asegure la calidad del crecimiento de las plantas. Es decir, que lo que intenta es intervenir lo menos posible en la naturaleza porque conforme más interviene el ser humano, más destruye. Y nosotros estamos continuamente obligados a la creación, destrucción y repoblamiento. Pero este hombre dice ¿para qué tanto si podemos utilizar métodos más sencillos en los que no tengamos si quiere que intervenir la tierra? Por ejemplo, su gran invento son bolas de arcilla. bolas de arcilla rellenas de semillas. Pues ha cambiado la forma de cultivo porque podrías labrar un campo entero sin tener la necesidad de rascar el suelo y podrías repoblarlo con semillas que depende de lo que tú quieras, de todos los tipos. Permacultura. La permacultura también es necesario que la entendáis porque es la clave para poder vivir en casas de lujo a bajo coste en el futuro. ¿Por qué de lujo? Porque todas las necesidades básicas van a estar satisfechas solamente teniendo en cuenta la arquitectura de la replantación de árboles, los canales de viento. La velocidad del viento es importante que no sea muy alta porque si no arrasa y desertifica. Entonces, teniendo unos buenos canales de árboles vamos a conseguir que el viento evolucione según lo que nosotros queremos. Zonas de humedad. Las zonas de humedad van a afectar a qué plantas podemos cultivar cerca o lejos de la humedad. Desde este punto al punto de máxima humedad hay todos los microclimas que nosotros queramos utilizar. Entonces, poquito a poco, ¿sí? La permacultura es un conjunto de ideas de muchas personas sintetizadas por un científico que se llama Bill Mollison para acabar teniendo un compendio de cómo utilizar la naturaleza a nuestro favor. ¿Vale? Gracias por preguntar. Una buena pregunta. Entonces, poquito a poco y siendo consciente de qué necesita cada una de las partes de nuestro recurso, por ejemplo, los pollos. Los pollos pueden estar cerca de la casa pero traen enfermedades entonces es bueno tenerlos alejados. Hay unas zonas que son para ganadería que están más lejos de la casa. Incluso, si os dais cuenta, tenéis un jardín intensivo cerca de la casa para que tú puedas estar continuamente llegando y después los sitios donde menos tienes que ir van a estar más lejos para ahorrarte de trabajo. Y ahora, vamos a pasar a los sistemas de riego. Bueno, yo voy a intentar explicar los sistemas de riego desde los métodos más antiguos que empezaron a utilizar el hombre hasta los más modernos que usamos en la actualidad. Por ejemplo, todo comenzó intentando desviar parte del cauce de un río hacia donde nosotros teníamos el huerto. Aprovechábamos un afluente, lo desviábamos y ese agua la conducíamos a través de canales por las plantas, por nuestro cultivo. Ese método aún se sigue utilizando pero gasta gran cantidad de agua. Por lo tanto, un nuevo método que se empezó a utilizar fue el riego por aspersión. Conseguía aumentar la superficie de riego y tardaba menos tiempo en regarla. Pero gastaba incluso también mucha cantidad de agua. Parte del agua también se quedaba en la superficie y no se llegaba a aprovechar del todo. Comienza poco a poco la preocupación por la escasez del agua, provocada por el cambio climático, cada vez hay aumento de población, la industria, la contaminación, etc. y se pasan a sistemas de riego mucho más precisos. Ahorran mucha más cantidad de agua como es el riego por goteo que distribuye la cantidad exacta de agua lo más próxima también a la planta para que no se pierda. Y por último, sistemas de riego por sudoración que es como una goma, suda el agua y transpira hacia alrededor y mantiene la tierra húmeda en los niveles adecuados. Otra parte importante de las plantas son los nutrientes. En la naturaleza la planta absorbe los nutrientes a través del suelo mediante las raíces y organismos que viven en el suelo como son las lombrices descomponen materia orgánica en otras partes más asimilables por las plantas pero cuando nosotros cultivamos en macetas esos mismos nutrientes debemos aportar nosotros. ¿Qué necesitamos para una planta? Pues principalmente los nutrientes se dividen en dos grandes grupos que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son los que en grandes cantidades necesita la planta como son por ejemplo nitrógeno, fósforo o potasio y los micronutrientes elementos que necesitan en menos cantidades pero que aún así también lo necesitan como es el hierro, el cobre, el zinc, el magnesio, etc. Luego los abonos se pueden clasificar en grandes grupos nosotros lo hemos sintetizado por el origen como pueden ser de origen químico, de origen mineral y de origen orgánico. Nosotros vamos a especial interés en el humus de lombriz y el guano porque son los más utilizados en los sistemas ecológicos, en la agricultura ecológica y no producen tantos excesos como los químicos. Otro factor muy importante es el agua de riego. Es muy importante conocer nuestra agua porque cada agua tiene un pH distinto y que es un pH pues bueno es una escala que se determina en el agua y dependiendo de el agua que tenga cierto pH absorben una cantidad distinta de nutrientes. Por ejemplo en esta gráfica vemos diferentes escalas de pH desde el 10 hasta el 4 y según el rango del agua de riego que nosotros aportemos a la planta pues va a absorber más cantidad de nitrógeno menor cantidad y según el pH va a ir variando esa proporción de nutrientes. ¿Qué es importante cuando tengamos una planta? Pues conocer el clima tenemos que saber de dónde viene no todas las plantas se cuidan igual y eso de qué depende pues de las condiciones que le rodean en su hábitat natural por ejemplo tenemos climas montañosos ahí en la esquina derecha tenemos también climas húmedos de niebla y también alta montaña aquí también tenemos selva clima de selva allí tenemos por ejemplo bosque que es este de aquí un clima en bosque clima costero y por último las zonas desérticas por lo tanto es importante saber que cuando tengamos una planta asegurarnos de que conocemos muy bien las propiedades y los componentes que le rodean a su alrededor ¿de acuerdo? y ahora pasa Manuel a explicaros el sistema de cultivo pues lo que acabáis de escuchar es un poco complicado y realmente es importante pero no va a determinar en exceso que vuestra planta vaya a morir o no vaya a morir vuestra planta puede morir en cualquier momento entonces nosotros ¿qué recomendamos? pues mira la observación y el estudio es nuestra forma principal de investigación ¿por qué? porque no se trata tanto de saber un montón de plantas sino de que las plantas que tengamos las tengamos a disposición entonces tenéis que saber si podéis mantener vivas esas plantas si no las podéis mantener vivas vais a tener que comprarlas lo suyo sería el tender a gastar lo menos posible entonces ¿qué lo podemos hacer? poner por ejemplo una en la sombra y poner una al sol ¿qué va a pasar? que una se va a espigar buscando la luz y la otra se va a quedar abajo ¿cómo nos puede beneficiar esto? pues nos puede beneficiar porque esta tiene más cantidad de hojas si yo lo que voy a hacer va a ser vender hojas a lo mejor nos interesa tener un poco menos de luz y vender más hojas de plantas ¿qué nos interesa? que la planta sea más fuerte por lo mismo nos interesa que esté bien a la luz para que tenga más principio activo o sea, dependerá de cada una de las plantas ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo que mata a todas las plantas del mundo? los humanos ¿cómo lo hacemos? regando un montón nos preocupa un montón que la planta se nos muera y la regamos y cuando vemos que se está muriendo la regamos y si ya no sabemos qué hacer ¿qué hago con mi planta? ¿qué hago con mi planta? lo único que voy a hacer es regarla y la vuelves a regar y la planta allí pero si es que yo no quería más agua pero si más agua y tú le echas siete veces más agua entonces lo que recomendamos es que el sistema de riego lo midamos con el dedito metemos el dedito en la tierra y dependiendo de la profundidad a la que haya humedad vamos a saber si necesita agua o no hay que tener en cuenta que en la tierra las capas superficiales se secan antes lo mismo vemos que está seca por arriba pero por abajo tiene un mazacote de agua y barro que eso no lo quita nadie entonces meter el dedito veis cómo está por dentro entonces vais a tener más o menos saber cómo va a estar la salud si la tierra está seca las raíces son abundantes y son más o menos blancas así amarillentillas un poquillo si están secas como se pongan la cosa chunga y humedad se acabaron las raíces y las raíces van cada vez a ser más blanditas se rompen se pudren y la planta se nos pone malita y entonces una vez que ¿cómo recomendamos que se haga? con actuaciones puntuales ¿qué son las actuaciones puntuales? estoy mucho tiempo mirando mis plantas y ahora digo vale pues tengo que hacer varios movimientos porque aquella se me está muriendo aquella está bien aquella está pues lo reúno todo un día y ese día muevo todas las plantas ¿por qué? porque también estresa el cambio de sitio a la planta no puedes estar cambiándola continuamente de sitio a ver si te reacciona bien porque tardan en adaptarse de una a dos semanas entonces si la cambias de sitio dos veces antes de ese tiempo ya la planta se está girando para encontrar la luz por donde tú por donde viene y de repente tú la cambias de sitio como mi madre mi madre pone todas las macetas no mirando a la ventana mirándonos a nosotros porque es más bonito claro pero la fotosíntesis es por la hoja entonces tú ves la hoja pero la hoja no ve la luz entonces mi madre cada vez que la hoja se da la vuelta dice hay que ver quién me da la vuelta las plantas y otra vez la gira y ya está enrollada enrollada bueno entonces las actuaciones puntuales las actuaciones puntuales si si las actuaciones puntuales las voy a explicar para que más o menos hagáis una idea y podáis cultivar cualquier tipo de planta medicinal en vuestra casa nosotros tenemos más de 50 especies de plantas medicinales en un espacio como este y sigue habiendo sillones en medio entonces ¿cómo lo podemos hacer? pues hay que tener en cuenta sobre todo la disposición del norte el sol siempre pasa por el sur siempre todos los días desde que España el mundo y la naturaleza se creó la tierra aquí en Andalucía el sol siempre pasa por el sur hemos una pared que mira hacia el sur por ejemplo esta y esta vamos a aprovechar para tener todas las plantas y como se puede ver aquí las plantas son más grandes más voluminosas tienen más luz pueden crecer más ¿qué es importante dentro de la elección del sitio de nuestra planta? ¿qué planta tengo? por ejemplo el jabacho que es una plantita que vamos a hablar después es una planta pues que necesita mucha luz mucho sol porque está en el campo de Andalucía a plena sol pues la voy a poner en el sitio de máximo sol ¿qué esta planta necesita estar sola? pues la voy a poner apartada del resto de plantas que se me está secando la veo fatal veo que tiene mucho frío pues la agrupo y la agrupo con grupos de plantas los grupos de plantas van a conseguir que la humedad del entorno hacienda entonces podemos tener incluso plantas tropicales dentro de nuestra misma de nuestro grupo de plantas metiéndola en medio de los demás siempre asegurándonos de que le dé el sol pero podríamos conseguir cultivar muchos tipos de plantas diferentes la humedad de la tierra si vemos que nuestra que nuestra planta pues se está tiene la tierra mojada 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 la planta ya no puede absorber más agua pues la vamos a poner la ponemos un poquito al solecito entonces después la ponemos y la ponemos en el mismo sitio mirando la misma orientación para que ella no se estrese y así poquito a poco hemos ido mi madre me decía no, no en la terraza no que verás tú que van a ser dos plantas después tres después cinco 87 macetas con talle y vamos a comprar más así que a poquito a poco formas de consumo las formas de consumo diréis ¿cómo puedo empezar a consumir plantas medicinales? toda la comida es la principal medicina es decir ya estáis consumiendo plantas medicinales continuamente ¿cómo podéis empezar a consumir las plantas medicinales que necesitáis? si veis que tenéis una carencia y que esa planta podría ayudaros pues lo que tenéis que hacer es añadirla a vuestras ensaladas que se tratan de frutas las frutas tienen muchas propiedades y muchos principios activos en juguito que veis que en juguito la hoja no da para jugo en infusión hay mil maneras de tomarla gargarismo ya dependiendo de la zona que esté afectada si la gente que tenéis mal la garganta pues no vais a echar una pomada en el brazo lo que vais a hacer va a ser hace gárgara ¿qué necesitamos? también formas de consumo de las plantas imaginaros que no queremos hacer ni infusión ni nada lo queremos para uso externo pues para uso externo yo os recomiendo para transportar los aceites esenciales son muy chiquititos se pueden echar a otros aceites se pueden agrandar y en cualquier momento podéis prepararos una receta para curar cualquier problema que tengáis en un botiquín muy pequeño entonces podéis tener yo tengo aceite esencial de romero de lavanda ese de tomillo y dependiendo de la necesidad pues voy usándolo ¿cómo me gusta a mí más usarla? a través de los cataplasmas yo cojo la planta directamente la machaco y viva creo que es la mejor manera de utilizar esa planta todos los demás son formas de conservación este método es muy práctico que es utilizar el cataplasma meterlo dentro de un trapo y untarnos el trapo es mucho más limpio a la hora de aplicárselo a la gente que no se llama nosotros a la plantita 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 y los riesgos si usáis plantas medicinales podéis morir y podéis matar a gente es una realidad hay plantas medicinales que son muy fuertes hay plantas que son tóxicas entera la planta que tendría que utilizarse combinarse con más plantas o sacar el principio activo para poder usarla hay plantas con partes tóxicas por ejemplo la capuchina la hoja y la flor se utiliza mucho para ensaladas pero la semilla mata entonces hay que tener en cuenta a la hora de usarla que no tenga semillas es muy tóxica entonces si vemos que la hoja está seca que tiene capullo de hoja seca y tiene todo lo sacamos y lo quitamos nosotros no nos vamos a morir ¿por qué? porque tenemos 20 y pico años sistema inmunitario fuerte hacemos ejercicio bueno el que más el que menos pero tenemos mucha salud una persona que está débil una persona que está enferma no va a tener la misma vitalidad que nosotros y puede que no le siente igual plantas tóxicas a partir de cierta cantidad por ejemplo la calanchoe a partir de 350 gramos aproximadamente para una persona de 70 kilos produce exceso y va creando problemas en el hígado porque tiene que sintetizar tiene que limpiar la sangre con mucha intensidad después combinación tóxica de varias plantas plantas que combinándolas con otros medicamentos o combinándolas con otras plantas pueden acabar matándonos como por ejemplo el hipérico y el acrancho están desaconsejadas para personas con afecciones cardíacas si está teniendo un medicamento cardíaco indicado por tu médico se recomienda que le consultes antes de empezar a utilizarla alergia a los principios activos de algunas plantas yo recomiendo que antes de ingerir una planta no la rocemos si produce urticaria no la ingeráis porque es mejor una manita hinchada que la garganta no tiene nada que ver y después la salud de la planta la salud de la planta es importante si vais a coger plantas al campo intentad coger la planta que más salud tenga la más viva tenéis que mirar si tiene honguito si está muy comida si la planta está enferma la salud de la planta y los hongos de la planta no todos pero si se pueden transmitir a las personas entonces debemos tener cuidado recomendaciones buscar información de confianza hay sitios de internet en los que son sitios de confianza para buscar información ¿por qué? porque he utilizado tres informaciones de esa página y han resultado ciertas he consultado a más personas y me la han corroborado probar en pequeñas cantidades más vale un poquito y que te siente mal a mucho y que te siente peor consultar a profesionales para que nos orienten siempre consultar a un médico antes de hacer alguna locura o automedicarnos porque es lo que recomienda la OMS sobre todo con la interacción con otras plantas está claro venga a ver y forma de conversación de consultación vale pues tras recolectar nuestras plantas y secarlas por ejemplo aquí tenemos una foto de varias plantas secando podemos pasar directamente a consumirlas para eso se trituran y por ejemplo aquí tenemos los típicos preparados de té que se pueden hacer en infusiones pero si queremos conservar nuestras plantas durante un periodo de tiempo más largo y que no pierdan propiedades se ven de cumplir varios requisitos por ejemplo el primero es que no le entre la luz hay plantas que cuando la luz les incide comienzan a perder propiedades comienzan a degradarse por lo tanto se utilizan envases metálicos que preservan de la luz otro factor importante es la humedad y para eso se utilizan envases de cristales herméticos que preservan de la humedad y por lo tanto impiden que creen hongos que no salgan bichos que se creen bacterias y por lo tanto duran las plantas mucho más tiempo y otra forma de conservarlas es introduciendo esas mismas plantas en aceite aceite de oliva por ejemplo o en alcohol y por lo tanto al quitarle el contacto con el oxígeno pierden la capacidad de oxidarse y por lo tanto tampoco se degradan sus propiedades ¿vale? adelante ¿cómo reconocemos una planta? esto es muy importante como ha dicho antes Manuel no podemos confundirnos si una planta es tóxica o tener dudas a la hora de consumirla porque lleva varios riesgos entre ellos la muerte incluso por lo tanto es muy importante saber identificar una planta la primera forma y la más sencilla y la más típica es ver la forma de la hoja cada planta tiene formas de hoja distintas que nos pueden ayudar a identificarlas pero esto a veces no es necesario ¿por qué? porque es insuficiente a veces plantas de la misma familia o de la misma especie tienen las hojas muy parecidas y nos pueden dar lugar a confusión ¿qué es recomendable? esperar a la fase de floración y además ver la flor que tiene aquí por ejemplo veis algunos tipos de flores que nos dan mucha más información sobre cómo identificar nuestra planta y por último nosotros para germinar las semillas hemos hecho una comparativa que es como la contraseña climática que llamamos y es que para germinar por ejemplo semillas de frutos o semillas directamente de grano necesitan cada cierta semilla unas condiciones distintas para que se produzca la germinación eso que quiere decir que habrá plantas muy sencillas que tendrán una contraseña muy sencilla como por ejemplo tres días de humedad con tres días de humedad y una mínima temperatura son capaces de germinar pero sin embargo otras mucho más complicadas pues a lo mejor necesitan 60 días de humedad una temperatura en un rango muy específico y a lo mejor necesitan haber pasado por frío haber pasado por periodos de calor en fin cada una tiene un grado distinto hay algunas por ejemplo más curiosas todavía que solo germinan si un pájaro se come la semilla y luego la caga en el campo si no es de esa forma tú por mucho que eches una aceituna por ejemplo nunca va a crecer un olivo porque necesita que se la traiga un pájaro y ahí sale la aceituna son cosas muy curiosas y aquí ahora vamos a empezar a comentar algunas plantas interesantes que hemos traído y algunos ejemplos y vamos a comentar sus propiedades bien este es el jabacho que su nombre en latín es flomis purpurea por si alguno lo queréis buscar en internet de información y fue una de las primeras plantas que nos llegó información y conocimiento sobre su uso a través de la palabra hablada fuimos a un pueblo y en ese pueblo nos dijeron aquí que plantas medicinales conocéis y en todos los caminos en todo el monte resulta que estaba lleno de esta planta y decía pues aquí se utiliza el jabacho para problemas con la piedra del riñón gente que tenía problemas del riñón utilizaba el jabacho y descomponía las piedras de forma casi instantánea en pocos días se les aliviaba esos dolores y además es un potente diurético nos ayuda a restablecer el funcionamiento de los riñones esta planta que nos quiso transmitir que realmente a través de la palabra hablada nos llegó la misma información que luego cuando buscamos información en internet y en el libro un poco más escrito documentado vimos que efectivamente coincidían las propiedades lo mismo que nos habían dicho aquellos ancianitos pues venían también en los libros aquí el romero que va a hablar Manuel bueno a ver el romero es la leche increíble todo el mundo dice el romero la superstición el romero santo santo romero que salga lo malo y entre lo bueno pero coño es que es de verdad muy muy fuerte que nosotros hayamos dejado de utilizar el romero es un energizante de mejor calidad para mi gusto que el café porque el café produce mucha taquicardia produce mucho nerviosismo sin embargo el romero tiene la capacidad de darnos la energía y el equilibrio durante todo el día sin necesidad de estar tomando cada dos por tres además sirve mucho para los dolores musculares yo lo recomiendo porque alivia da calor y estimula esa zona de forma que para contracturas sistemas que están muy cargados lo podemos poder ir mejorando y como recomendación las flores están muy ricas no soy un comeflores las flores están ricas y de verdad les recomiendo que la probéis sobre todo si vais al Cotodoñana o algún sitio de estos están llenos de empetados de flores y tiene un sabor que es como el del romero pero mucho más delicado y además según los gurús de por ahí dicen que como que te eleva un poquillo pero la cosa es que está bastante rica y que además también tiene las mismas propiedades que el romero y si queréis tomarlo pues antes de tomar una ramita que es más amarga pues podéis tomar las flores descubrimiento de ingenio podéis empezar a tomar si no queréis dejar el café café con romero el café con romero es la leche ¿por qué? porque podemos además utilizar el segundo café imagina que utilizar el primer café porque a mí me gusta el café de toda la vida el café expresso y negro fuerte pues el segundo café el café lavado le podéis echar una ramita de romero echarle café y con un poquito de azúquita o de miel eso está maravilloso precaución romero más romero más café más romero podéis matar a alguien vosotros pero nada más que del nervio de que le vaya a entrar entonces son plantas fuertes son plantas que podemos utilizar no abuséis de ellas además que no queremos que os acostumbréis que va a ser la cosa mala a ver continuamos la távira esta planta es una planta que crece en toda Europa os la recomiendo que la aprendáis y que la apuntéis porque os va a servir vayáis a donde vayáis ¿qué propiedades tiene? es un poquito pegajosa por la parte de atrás para cuando la reconozcáis las hojas son un poquito peludillas y tiene lo característico es que le salen muchas flores amarillas como si fuese una torre hasta arriba que le sale la última esta planta es del pueblo de Álvaro y allí nos dijeron pues esta planta es cicatrizante esta planta sirve para las úlceras esta planta es para las úlceras pero allí en el pueblo nadie quiere tener úlceras está malísima nadie, nadie, nadie nadie porque es amarga amarga, amarga cura sana muy rápido pero tampoco es la más agradable pues también recomiendo que si queréis utilizar otra planta para las úlceras también se puede utilizar pero esta la vais a encontrar en todo sitio entonces es importante para moratones para heridas que no están cicatrizando muy bien para cualquier problema que tengáis en la piel de una quemadura que ya está curada y que queréis que cicatrice más rápido se machaca un poquito con aceite utilizáis ese mismo aceite y conforme más tiempo está en contacto el aceite y la planta más principios activos pasan de la planta al aceite entonces si lo tenéis un par de días y vais echando y echando pues es una maravilla y bueno aquí también hay en la alovide la tenéis justo donde están los edificios a ver el edificio ya no sé qué nombre del edificio ese pero bueno el que está aquí al lado donde está el CEU para nuevo que están delante de unos despachitos de profesores el 14 no el que está allí enfrente no sé bueno por allí hay por aquella zona podéis buscar si investigáis y aprendéis a reconocer plantas venga y la siguiente planta la caléndula la caléndula mujeres que os encanta tener la piel más suave que el culito de un bebé os presento la caléndula es una maravilla de planta también de hecho se llama maravilla en muchos sitios es una planta que la flor es comestible la planta es comestible y además se puede utilizar para uso externo en la piel que es lo que hace regenera la piel y además crea una película la película protege de que esa zona que está todavía sin protección es decir que se están generando capas de piel antes de que aparezca el pellejito que no se llama el pellejito que es lo más superficial vamos a conseguir que esté protegida ¿para qué sirve también? para llagas por la misma propiedad porque esa misma capita que se produce se va a producir también dentro de la boca incluso en el estómago un día que os levantéis con el estómago regular que nos apetezca mucho comer abre el apetito y recupera también el estómago la verdad es que es una planta que a mí me ha acompañado mucho yo recomiendo que la gente la use las flores también están muy ricas no soy un comeflores calanchoe la calanchoe es una planta que le tenemos mucho cariño por la dulce revolución la dulce revolución es un movimiento de una asociación de Cataluña que dirige Josep Pamias que es un agricultor en el que está intentando promocionar el uso de las plantas medicinales y sustituir los fármacos la calanchoe es una planta que tiene propiedades anticancerígenas cicatrizantes y antigangrenas es decir es capaz de parar un proceso de gangrena es muy bueno que lo tengáis en cuenta porque además crece en Andalucía y en Sevilla desde hace un montón de tiempo en todas las macetas de las señoras mayores que nunca quitan las plantitas pues ahí aparece la calanchoe es una de las plantas que os vamos a dar y su característica es que se reproduce muchísimo mucho, mucho, mucho cada esquinita de esta si lo podéis ver aquí que sale como un pequeño palito cada uno de esos es un hijuelo eso quiere decir que de la misma hoja van a salir unas 30 plantas y de cada hoja van a salir otras 30 plantas por lo cual de una misma planta podemos tener hasta más de 150 especímenes es una maravilla la pinnata es el primo hermana de la calanchoe de Gremontiana pero tiene además la peculiaridad de que de sus hojas al no salirle hijitos lo que hace es salirle directamente raíces a la hoja se entierra y en cuanto cae la hoja y se sepulta un poco empiezan a salirle raíces y de ahí sale otra planta nueva directamente de la hoja viene de Madagascar y se recomienda que se utilice en ensalada o en plasto para utilizarlo para el cuerpo está un poquilla amarga también tampoco la usamos mucho para ensalada y es que tiene la contraindicación antes que dije que para personas que estén tomando medicamentos cardíacos está desaconsejado y ahora el bolo de la india es otra de las plantas que también aquí hemos traído luego para que os llevéis Plestrantus barbatus el nombre es latín y esta planta tiene una de las peculiaridades que todo el sistema respiratorio tiene propiedades beneficiosas desde aspirar vapores hasta en infusión también con tres o cuatro hojas y las propiedades que tienen son por ejemplo broncodilatador es bueno también para el asma previene el asma o lo palia un poquito también es muy bueno para la descongestión nasal aquí el método más recomendado es aspirar vapores ponemos a hervir unas cuantas hojas y los vapores que emanan se aspiran y relaja además calma también las mucosas si están un poco irritadas otra parte también ayuda a eliminar los efectos de la resaca y además mejora para las personas que tienen insomnio mejora porque es calmante también entonces puedes acostarte un poquito antes tomarte una infusión de bordo y vas a ver como tu cuerpo se relaja se calma ¿vale? otra de las plantas es la vaporú es de la misma familia de la plestrantus plestrantus oloroso también hemos traído aquí algunos ejemplares para que luego os llevéis ¿qué tiene una pregunta? el bordo de la india sí en infusión también lo que pasa es que puedes aspirar a los vapores echando unas cuantas hojas en una cazuela hirviendo y lo que emanan esos vapores también lo puedes tomar ¿vale? y tener precaución eso porque el vapor del agua hirviendo puede quemar la nariz ¿vale? ¿te preguntas? ¿tienes que secar las hojas? no, no todas como ha dicho Manu también algunas frescas se pueden tomar ¿vale? bueno la vaporú que también es el nombre conocido de esta tiene el nombre similar porque el olor nos recuerda al vaporú que todos conocemos que te juntan aquí en el pecho cuando eres pequeño para respirar mejor pues huele exactamente igual y sus propiedades son que alivia la inflamación también de las vías respiratorias calma también se puede combinar con el bordo es una planta que combinada con el bordo de la india añadimos unas cuantas hojas también en la olla donde estemos haciendo los vapores y aspirar esos vapores también con vaporú nos es muy eficaz para calmar toda la parte de las vías respiratorias y además su olor que es muy agradable espanta a muchos mosquitos a otros insectos también pero sobre todo los mosquitos pues les repele el olor de la vaporú y no se acerca muy buena también para tenerla en la ventana de vuestra casa si os pican las picaduras de los mosquitos mucho y con esto el mosquito dice yo por aquí no paso y se va vale la stevia otra planta muy conocida también que está de moda porque se está cada vez utilizando más como sustituyente a lo mejor de la sacarina ¿por qué? porque es casi 200 veces más dulce que el azúcar aquí tenéis algunos terrones de azúcar industrial la stevia es un buen sustitutivo del azúcar es aún más dulce y además tiene una ventaja que es acalórica tiene cero calorías por lo tanto no engorda es más dulce que el azúcar tiene cero calorías y además otra de las propiedades que previene las caries tomando stevia no se te pican los dientes además de esto regula el azúcar en sangre por lo tanto estas propiedades no pueden venir muy bien para gente que sea diabética pero como todo tiene sus riesgos como ha dicho bien ante Manuel si conocéis a alguien diabético y le recomendáis la stevia también le tenéis que decir que consulte con su médico porque como todo es un medicamento más y no se pueden mezclar dos medicamentos no se pueden mezclar dosis distintas siempre tiene que saberlo alguien que os aconseje bien ¿vale? Una pregunta dime ¿la stevia la toma el bien a la stevia la toma hervía agua pero también se puede comer la hoja directamente? ¿pero tienes que dejar que el agua se evapore toda para conseguir...? eso a lo mejor lo que hace es concentrar un poco más las propiedades en lo que va quedando ¿sabes? pero no es necesario no es estrictamente necesario más grave por ejemplo que cuando te vas a poner el agua y te vas a poner el agua y te vas a poner todo lo que hace también también existe el TVA sintetizado ya no pasa que cuando los productos no saben cómo es todo esto que sintetizan no saben los sintetizan y por ejemplo ahora la patente del exilio ha sido el perfil activo no tiene Coca-Cola la primera empresa que crea diabetes en el mundo entonces es un poco complicado al nivel de lo suyo genera macetas y un poquito avanzando en cómo consumirla lo que te guste más tenerte como una hoja bonita entonces ya dependiendo de la persona es buena la hoja es un poco amarga entonces es tan dulce tan dulce que hasta repese porque no es por el lado pero yo recomiendo tomarla con un poquito de menta te pongo una hoja de menta una hoja de stevia y quítala pero quiere quitar el amargo de la planta entonces va a estar una expulsión es mucho más rica vale seguimos otra planta que la vamos a poner aquí la chía la chía la chía es un complemento alimenticio muy potente viene desde México y la llaman la salva hispánica es una planta de la que se usan sobre todo las semillas en Sudamérica es muy famosa porque se utilizan para hacer los juguitos y las infusiones en los aguas ¿cómo se llama? que se echa un poquito de fruto y un poquito de agua se le echa por encima porque tienen cuatro veces más calcio que las espinacas tienen mucho contenido en omega 3 tienen altos contenidos en hierro en potasio y en sodio y el contenido en omega 3 es de los mayores contenidos de plantas datados hasta 2006 entonces es una planta a tener en cuenta si tenemos procesos de colesterol o tenemos de hipertensión ¿qué más tenéis decidido de la chía? está muy buena y la verdad es que merece la pena también cultivarla porque crece muy bien aquí en Andalucía de hecho si queréis semillas nosotros tenemos semillas y están germinando y creciendo muy bien yo te recomendaría que lo que podías hacer es dejarla en agua la noche antes y utilizarla ya una vez que al día siguiente vaya a hacerte el zumo le he echado ahí la chía y ya está por lo menos composa ¿y otra pregunta? dime ¿con proteínas? sí, tiene un alto contenido proteico él se utiliza mucho para complementos alimenticios en personas que quieren engordar o que quieren crecer en masa muscular ayuda mucho lo que pasa es que no es un filete es chía es decir que tiene muchas proteínas pero tiene poca poca cantidad de proteína en comparación a lo que tiene un filete ¿vale? que hace falta mucha cantidad de chía para poder sustituir a lo que viene de la proteína ¿y el siguiente? ¿el perillo? el sisio o la perilla que también se le conoce como nombre común es una planta que se utilizaba bueno su origen es asiático se utiliza mucho allí en la gastronomía asiática porque tiene unas propiedades muy interesantes como antiestamínico natural para aquellos que sean alérgicos el mascar un palito por ejemplo de sisio o una soja previene que los efectos de la alergia se hagan inmediatos casi también los palia muy rápido en el momento que consume sisio empieza a bajar esos efectos de la alergia por lo tanto es un buen antiestamínico esto como se descubrió así desde el principio pues vieron que unos pescadores estaban hartos de picaduras de medusa y apenas le daban reacciones y cuando preguntaron que como hacían para que no se bañaran allí en medio de la medusa y no les pasara nada fue porque iban mascando una ramita de sisio cada uno y gracias a ir mascando constantemente cada día eso se podía meter en el agua y las picaduras de las medusas prácticamente no hacían efecto le picaban un montón de bichos y el veneno era contrarrestado así empezó a verse como esa información desde la transmisión oral se documentaba y efectivamente tenía propiedades antiestamínicas naturales y por último el hiaulán esta planta es una de las últimas adquisiciones que hemos tenido en Ingenio proviene la leyenda dice que proviene del valle de la inmortalidad es una planta que en el sitio donde crece la gente lo consumía diariamente se consume en forma de té y dicen que en ocho generaciones consiguieron datar mil años es decir que cada persona vivió más de 100 años tomando cada día planta de la hierba de la inmortalidad por eso tiene ese nombre sus efectos son muy parecidos al ginseng como aquí vemos un anciano chino mostrando un bulbo de ginseng que tiene propiedades como que las aporta el gingéóxido que es el principio esencial que tiene esta planta y por ejemplo aquí veis un anciano haciendo el pino más fresco que una lechuga y eso es la capacidad que tiene esta planta mantener el cuerpo casi listo y preparado para cualquier enfermedad actúa de forma como latente tú te vas tomando infusiones a diario de esto y cuando tu cuerpo está sano el gingéóxido no actúa pero cuando tu cuerpo enferma se cambia en pH activa esta planta y entonces cuando toma efecto es decir es una planta que mientras tu cuerpo está sano está latente y cuando hay algún tipo de afección comienza a actuar no todas pero la gran mayoría sí esta es la planta como podéis ver y es una trepadora poco a poco hemos empezado a documentarla y en Ingenio en nuestro blog pues también tenéis la mayoría de estas que hemos hablado tenéis su ficha una ficha que hacemos bien datada de cada planta ¿vale? no se conocen de esta planta la verdad es que en infusión ya te digo tomándose la gente a diario no se han no se han escrito todavía ningún efecto secundario porque a nadie de momento le ha pasado nada ¿vale? Bueno hemos traído una síntesis de alguna de nuestras plantas entendería perfectamente que nos hayáis quedado con todo lo que hace cada planta o que nos sepáis las propiedades entonces nosotros tenemos un proyecto de plantas medicinales comunitarios que estamos haciendo entre un montón de personas entre ellas una amiga nuestra que es farmacéutica que se encuentra ahí en el público que es la que nos hace la parte más compleja de contraindicaciones con otros medicamentos hay que tener un poco de cuidado como ya bien han comentado entonces si por un lado en la página web de Ingenio Triana tenéis una ficha científica desde el cultivo la plantación el riego que necesita el tipo de suelo las propiedades y contraindicaciones y todas estas fichas las estamos haciendo como he dicho con este proyecto comunitario si alguno de vosotros sois aficionados y os gustaría participar en ese proyecto comunitario está hecho de una forma muy simple para ir avanzando en las plantas que vamos obteniendo y al final voy a poner un papel ahí si os interesa alguno pues os podéis apuntar y nada más muchísimas gracias por todo ahora dejamos un turno para que preguntéis lo que necesitéis y los que vengáis el jueves os esperamos allí traerse alguna ropa de abrigo porque va a hacer frío y será allí en los huertos de la Universidad Pablo Lavide si alguien no sabe dónde es que venga y no lo pregunte ahora le explicamos y nada muchísimas gracias a todos por venir y esperemos que os haya gustado y ahora empezamos con las preguntitas y ya voy a ir con la tera con la tera con la tera con la tera ¡Gracias!